La Lavandería Es ahí donde la lavandería nace como una propuesta para poder resolver esto. O sea, la lavandería empieza más a una respuesta de una necesidad en ese momento porque teníamos muchos jóvenes que estaban por terminado del secundario y dejaban después. Mi primo me comentó, o sea, yo le había dicho que yo estaba buscando trabajo porque estaba haciendo nada y me comentó si yo quería venir, me habló todo, cómo es la cooperativa, todo, antes de venir. Y nada, me interesó más que todo y vine otra vez. Trabajo acá en la cooperativa hace cuatro años. Empecé a trabajar, primero empecé como repartidor y se hacía en bici. Yo en la lavandería estoy hace tres meses, cuatro meses creo. Estoy haciendo en la parte operativa el lavado, planchado, lavo, secado. Me llamo Claudia, tengo 22 años, vivo en Soldati, es un barrio de... En la actualidad nueve manzanas, nueve bloques. Cada manzana tiene más o menos entre mil y mil doscientas personas y cada manzana tiene alrededor de 120 metros cuadrados. A su parte social, es mucha gente de un lugar muy pequeño. Es difícil a veces y es un poco obligado, porque hay pibes que quieren salir a buscar laburos y por decir que son de la villa, no lo agarra la gente de afuera. Las casas son pequeñas y necesitas una cuadra que esté dividida para dar entrada a las casas de cada uno. Y eso hace por un lado muy característico de las villas y por el otro lado muy peligroso porque si va a ser un incendio o algún problema, no puede entrar ni la policía, ni la ambulancia, ni los bomberos dentro de los vacíos. Pongamos todo lo disponible y a mí me encarga de juntar todo lo disponible y después lo armamos. Es el momento donde más me gusta el trabajo en sí de lo que es la cooperativa. Entra mañana un compañero nuevo y ya tiene el mismo derecho de todos los compañeros que mientras trabaje acá es dueño y es parte, a la parte, todo. ¿Qué más? ¿Un 3.27 no me dice? ¿Y el 31 sí? Acá lo que hago es lavar la ropa sucia al lado. Obviamente lo tenés que separar porque viste que están los bicolores y los blancos. Ahora 45 minutos. Y viste que las toallas son las que más estaban en secar. Viste que se muere de desecar. Y quizás si las manchas están y siguen estando, las volvemos a lavar o las cepillamos. Tratamos de sacar esa manchita. Tratamos de sacar esa manchita. Así ya queda ola, hay que guardar. Se realiza con la mano, como puedas. Y se va para esto. Se espera unos segundos. Y se lo cuenta, se lo separa por sábana de una plaza, sábana de dos plazas, toallones, toallas, fundas, almohadas, trazadas, fundas de colchón, repasadoras, alcombras, etc. Y se lo cuenta y se lo, ya hay diferencias, se lo anotan en el recivero, si no, si está todo bien. Lo damos y ya lo acomodamos en el asustante para que luego en el reparto se se lo lleve. Yo soy Ariel, soy uno de los integrantes de la lavandería, y yo me estoy encargando de la parte del reparto. Empezamos con dos, tres hoteles. Íbamos con un tipo, con una rascosa. Después nos donaron una bici con canasto. Más adelante pudimos comprar una moto chiquita para poder entrar en el reparto. Antes se hacían a la mañana, durante toda la mañana hasta la tarde. Y ahora cambiaron, se hacen a la noche, pero no. Es menos agotador y más tranquilo. Se hacen mejor los repartos. No. 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 Siempre lo que apuntamos nosotros será de que uno, si bien somos una cooperativa de trabajo, el tema de los diásticos sea, digamos, entre los valores mínimos que se pueda tener en un trabajo común, pero eso dependía un poco más de la capacidad, del rendimiento de las máquinas que teníamos, digamos, que contábamos. Ahora llegamos a un techo donde no podíamos lavar más de lo que lavamos, pero era necesario aumentar la capacidad porque nuestros gastos estaban muy altos, los costos fijos eran muy altos, entonces había que generar más lavados, más producción para poder generar un poco más, para que generaran un trabajo digno. Gracias. 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 Gracias.